fuerte temblor sacude a japón y ya hay riesgo de tsunami cientos de vídeos le han dado la vuelta al mundo y revelan el impacto de un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió al sudeste japonés este 8 de agosto por este evento la agencia meteorológica activó alerta de tsunami de hasta un metro en las costas del pacífico de la región pero porque hay tantos terremotos en japón básicamente porque el país nipón es una incubadora de terremotos la superficie terrestre está cubierta de placas tectónicas rígidas estas placas se van desplazando lentamente y cuatro placas chocan alrededor de japón a causa de esto es fácil que se produzcan terremotos recordemos que japón se ha visto afectado por varios terremotos como el de 2011 bautizado como el cuarto terremoto más fuerte del mundo generando tsunamis donde murieron más de 15.000 personas y todavía hay más de 2.500 personas que se han dado por desaparecidas para más información consulte la razón puntocom